ANS News Video, Julio 2022. Bienvenidos a esta edición del ANS News Video que les presentará las noticias y novedades del mundo salesiano realizada en las diferentes regiones durante el mes de julio. RMG. El 22 de julio se celebró el quincuagésimo aniversario de la muerte del siervo de Dios, Monseñor Giuseppe Coñata. El padre Coñata Salesiano, nacido en 1875, fue ordenado sacerdote en 1909. En 1933, Pío XI, lo nombró obispo de Boa, una diócesis especialmente pobre y necesitada de Calabria. El 8 de diciembre de 1833, fundó una piadosa sociedad de jóvenes generosas, dispuestas a trabajar con el valor y la alegría con los más necesitados en los lugares más remotos y abandonados. Naciendo así, la congregación de las hermanas Oblatas Salesianas del Sagrado Corazón. A la celebración festiva siguió una velada de música y baile organizada por las asociaciones de Pelaresi. Un momento intenso de fraternidad, un signo de esperanza. La familia Salesiana hace memoria de esta celebración y se encomienda a la intercesión del siervo de Dios, Monseñor Coñata. África, región de Madagascar. Zambia, una colaboración entre India y Zambia para iniciar a los jóvenes en la producción cinematográfica. Durante el mes de julio, la visitación de María Auxiliadora de Zambia, Malawi, Zimbabue, Namibia, a través de la oficina del Delegado Provincial para la Juventud, padre Christopher Kunda y el padre Dirabia Rupen, invitaron a expertos en cine de la India para formar a los jóvenes en la realización de películas. El Centro de Animación Salesiano de Bauleni, en Lusaca, se inició un curso intensivo en el que participaron 40 alumnos. Los jóvenes recibieron formación en dirección, escritura de guiones, diseño y edición de sonido, actuación y edición de video. A la ceremonia de inauguración asistieron también el presidente del Consejo de las Artes de Zambia, directores de diversas industrias cinematográficas y delegados del Instituto de Medio Ambiente y Cambio Climático de Zambia. Una hermosa iniciativa para los jóvenes de África a través del carisma salesiano. Etiopía Los alumnos del Club Verde de la Escuela Católica Don Bosco limpian el entorno de basura. El Don Bosco Catholic School de Etiopía organizó dos días de limpieza medioambiental llevada a cabo por los alumnos del Green Club, que llevaban camisetas con las palabras, La Tierra Primero. Durante las actividades, los jóvenes recorrieron la ciudad retirando todos los residuos, papel, cartón, plástico, botellas y muchos otros materiales. La administración de la ciudad felicitó a los estudiantes por su actividad y se comprometió a tomar medidas para mantener el medioambiente limpio y continuar el buen trabajo iniciado por los estudiantes de Don Bosco. Región América, Cono Sur Paraguay, 22º capítulo inspectorial Del 17 al 23 de julio, 22 capitulares y 12 invitados especiales, miembros de la familia salesiana y laicos implicados en el trabajo de las obras y el movimiento juvenil salesiano, participaron en el 22º capítulo de la Inspectoría Nuestra Señora de la Asunción de Paraguay, con el padre Dionisio Medina como moderador. Los hermanos capitulares renovaron el directorio provincial en sus secciones de formación y administración. Luego, reformularon el perfil del salesiano, adaptándolo a la visión de los jóvenes de hoy, estudiando cómo se viven las líneas de la CG28 y cómo planificar los próximos años para responder fielmente al sueño de Don Bosco. El capítulo fue interpretado como un signo de acción de gracias por el carisma salesiano presente en Paraguay, donde se celebran 126 años de presencia salesiana. Argentina, las reliquias del beato Artemi de Sati colocadas en una nueva urna. El martes 26 de julio, en la iglesia parroquial Don Bosco de Vietma, provincia de Río Negro, se colocaron las reliquias del beato Artemi de Sati en una nueva urna. El beato Artemi de Sati será canonizado próximamente por el Papa Francisco. El acto fue presidido por Monseñor Esteban Laxague, obispo de Vietma, en presencia del inspector del sur de Argentina, Padre Darío Pereira, y el Padre Pedro Narambuena, quien fuera vicepostulador de la causa y quien al final de la celebración explicó en qué consistía el acto. A la luz de la Palabra de Dios y de algunos artículos de las constituciones salesianas, se abrió el féretro, que había sido sellado cuando sus reliquias fueron reconocidas para la celebración de la beatificación. Esperamos con impaciencia la canonización del próximo santo de la familia salesiana. El 26º capítulo provincial de la Inspectoría de Brasil-Recife se celebró del 27 al 29 de julio en la Casa de Encuentros, con la presencia de los 29 capitulares y 13 observadores salesianos en formación inicial, laicos y representantes de la familia salesiana, con el Padre Jao Carlos Ribeiro, como moderador del capítulo. Los principales trabajos se centraron en tres temas, la identidad carismática, los jóvenes pobres y la misión conjunta. Al final del capítulo se celebró la fiesta de la comunidad inspectorial, con la presencia, además de los capitulares, de salesianos que celebraban aniversarios significativos de profesión y ordenación, y de salesianos en formación inicial y comunidades. La reunión se desarrolló a través de un sincero intercambio y una profunda reflexión por parte de los capitulares. Región Asia-Este, Oceanía, Sur de Filipinas, el décimo capítulo inspectorial. Del 3 al 9 de julio se celebró el décimo capítulo provincial de la Inspectoría María Auxiliadora, en el sur de Filipinas, en la Casa de Ejercicios Don Bosco, La One, Talisay City. Fue una semana de una rigurosa reflexión, discernimiento y estudio sobre la vida, la dirección y la misión de la inspectoría para los próximos tres años. 28 salesianos de 10 comunidades locales, junto con dos observadores laicos, se unieron al inspector, el padre Fidel Oredain, y el padre Rooney John Undar, moderador del capítulo. La reunión se centró en varios puntos con el objetivo de discernir y debatir las cuestiones que conciernen a la inspectoría, las reflexiones postcapitulares del vigésimo octavo capítulo general y los medios a adoptar para promover la vida religiosa y pastoral de la inspectoría. Isla Salomón. Nace el Movimiento Juvenil Salesiano en el país. El 7 de julio, la parroquia salesiana Cristo Rey de Tetere celebró el lanzamiento del Movimiento Juvenil Salesiano, junto con el 44 Día de la Independencia Nacional de las Islas Salomón. El punto culminante de las celebraciones fue la celebración eucarística presidida por Monseñor Luciano Capelli, obispo de la diócesis de Guizo. Tras la misa, tuvo lugar un acto solemne en el que 200 jóvenes reunidos en la pista principal del centro, marcaron el nacimiento del Movimiento Juvenil Salesiano del país. Tras esta emotiva ceremonia, la jornada continuó con juegos para niños y jóvenes. Todos los participantes asistieron a los espectáculos culturales y a las presentaciones artísticas, como expresión de gratitud y exaltación por este día extraordinario. Vietnam, Día de la Comunidad Inspectorial. Todos los salesianos presentes en Vietnam, pertenecientes a la Inspectoría San Juan Bosco, misioneros, novicios y prenovicios, se reunieron en el Centro Don Bosco el 30 de julio para celebrar el Día de la Inspectoría. Las actividades coordinadas por el vicario provincial Joseph Kim se inauguraron con una misa presidida por el inspector Barnabas Funk. Después de la misa, todos los presentes recibieron la carta con su nueva obediencia. La jornada continuó con un torneo de fútbol, música, un ágape fraternal y una tarde de actividades en el teatro para fomentar el conocimiento mutuo entre todos y junto a los salesianos presentes. Región de Asia Meridional India Fiesta de la Inspectoría Salesiana de Chennai El 2 de julio, en el Colegio Don Bosco, ECMORE, la Inspectoría Salesiana de Chennai se reunió para celebrar la fiesta de su patrono, Santo Tomás Apóstol, y para celebrar los aniversarios de profesión y ordenación de unos 78 salesianos. La celebración de la Eucaristía fue presidida por el arzobispo emérito de Chennai, Monseñor Malayapan Chinapa, concelebrada por todos los salesianos que cumplían algún aniversario y con una gran participación de numerosos sacerdotes, laicos y miembros de la familia salesiana. Tras la Eucaristía, se inició la celebración de los aniversarios de ordenación y profesión salesiana con la entrega de mantones típicos y diversos regalos. La gran reunión de salesianos y miembros de la familia salesiana, después de casi tres años de imposibilidad debido a la pandemia, hizo que el día fuera memorable, alegre y significativo. Monseñor Malayapan Chinapa, Ordenación Episcopal del Obispo Salesiano Nirmol Gómez En un momento de intensa espiritualidad y expresión de verdadera sinodalidad, miles de personas asistieron a la misa solemne de consagración episcopal del nuevo obispo de Krishnagar, el salesiano Nirmol Vincent Gómez, celebrada el 23 de julio de 2022. La asamblea estaba formada por 22 obispos, 200 sacerdotes, 500 religiosas y más de 4,000 fieles laicos. Monseñor Nirmol Gómez es el sexto salesiano que ejerce como obispo en esta diócesis. El último de una secuencia abierta en 1934 por el venerable Monseñor Stefano Ferrando. Con esta gran alegría damos gracias a Dios y acogemos al nuevo obispo salesiano para servir a la iglesia en la India. Europa Central y del Norte Eslovenia Niños y adolescentes ucranianos participaron en los oratorios de verano salesianos. En Eslovenia, durante el mes de julio, los oratorios de verano salesianos contaron con la participación de más de 200 niños y 40 animadores. Ambos oratorios, el de Maribor y el de Ljubljana Rakovnik, tuvieron una experiencia común. El aprendizaje de lenguas extranjeras debido a la participación en los oratorios de verano de más de 80 jóvenes refugiados ucranianos llegados a Eslovenia con sus familias. Las jornadas fueron una magnífica oportunidad para vivir el espíritu del carisma de Don Bosco, cuyo oratorio se convirtió para todos los jóvenes de buena voluntad en un refugio y en una forma de sentirse en casa y de tener a alguien que se ocupara de ellos. Los oratorios, juegos, paseos, música, fiestas y momentos de oración favorecieron una hermosa experiencia de fraternidad a los corazones de los jóvenes presentes en los oratorios de Eslovenia. Región Interamericana Estados Unidos Este, capítulo inspectorial Del 10 al 15 de julio, más de 50 personas, entre ellas 40 salesianos, 3 hijas de María Auxiliadora y 9 laicos, se reunieron en el Centro de Retiros Don Bosco de Nueva York para el capítulo inspectorial de Canadá y el Este de Estados Unidos. El padre Mike Ment fue el moderador del capítulo y con los miembros de la familia salesiana, trataron algunas iniciativas importantes como la revisión de la implementación del 28º capítulo general y los avances y desafíos de la inspectoría en relación a las ocho orientaciones del rector mayor para la congregación, en vista de la renovación del carisma salesiano en los próximos cinco años. El capítulo inspectorial concluyó en el Santuario Mariano de Stony Point, Nueva York, con la celebración de la Eucaristía. Región del Mediterráneo Vaticano Tercera edición de Stad Terragazzi, con el tema Sueños Gigantes La tercera edición de Stad Terragazzi en el Vaticano, con el tema Sueños Gigantes, se celebró del 4 de julio al 5 de agosto. Esta iniciativa fue deseada fuertemente por el Papa Francisco y promovida por la gobernación del Estado para ofrecer a los hijos de los empleados del Vaticano, con edades comprendidas entre los 5 y los 13 años, una experiencia educativa en un ambiente de fiesta y de intenso intercambio de valores cristianos. De la animación de estas jornadas se encargó un equipo de salesianos, hijas de María Auxiliadora, animadores pertenecientes a la asociación Todo en una Fiesta, y ayudantes, adolescentes que quisieron vivir una experiencia al servicio de los más pequeños. El encuentro tuvo una conclusión extraordinaria. Al final de la audiencia general, el Papa Francisco dirigió un saludo especial a los niños que participaron en el Stad Terragazzi en el Vaticano. Agradeció a todos los organizadores y animadores y destacó el compromiso salesiano como un gran signo de alegría en el mundo. Con esta noticia, directamente desde el corazón de la iglesia, cerramos el video de noticias de ANS del mes de julio. Le invitamos a compartir y difundir todas estas hermosas obras y buenas noticias. Esperamos verle en la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!